¡Vamos! Siempre fuiste, perdiferente, repotente y renegada Con tu aire de grandeza, pensando en tu libertad Tan solo quiero que piense que tu orgullo te delata Porque nunca te conformas, siempre quieres más y más Nunca tuviste presente el daño que tú causaste La señorita indolente siempre se quiso burlar De los enes de mi madre, con mi sangre no se juega Que si tú quieres marcharte, la puerta está abierta No te metas en más lío, por mí te puedes tirar Y aunque me duela mi alma, porque tú eres mi hermana Yo no podré olvidarte, vete si te da la gana Siempre te diré te quiero y me volviste a ignorar Frente a frente de las dos, te lo digo sin rencor Hoy yo te tiendo la mano Y yo me quedaré aquí, porque aquí está mi raíz Mi marido, mi hermano Y no podré olvidar, que un día quisiste ayudar Famines de mis paisanos Que se bascante de ir Que no te quepa la duda Que yo tiraré para Ven, y con más fuerza que nunca Frente a tu la que perdiste la señal de identidad Adiós suerte en Cataluña Adiós con tu independencia Ven de ella y no duermas ¡Vamos! 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 copla dedicada al pueblo de mis amores, una copla solamente es muy poco pa' decir y comprarte en una copla todo lo que mi alma siente y llamarlo en una copla es difícil para mí paseando por tu calle, me nostalgian los recuerdos de batallar y guerrero con su lucha sin fuerte espaditas de madera y canicas de colores de mi primer cigarrillo de mis primeros amores de aquellos furtivos besos que a escondidas yo robé y es que el blanco de tu calle con el azul de tu cielo el aroma de tu campo hace que empiece tu suelo sentirse como en la gloria y ya no se quiera ir no me puedo olvidar de tu ente sin igual forma de trabajadores y de mujeres sin par de belleza sin curar fue el ramillete de flores siempre la historia estará por tu sangre derramar defendiendo los valores yo me siento popular de vivir en esta tierra que siempre pago el que quiere ya tiene sus puertas abiertas servirme ven a lupense es orgullo para mí yo en lo donde yo nacido y en donde cariño mío un día quisiera morir i ¡Gracias! 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 Allí discutíamos todos y economía que sí defensa Y siempre había un pibón, un plazo tía que estaba inmensa Un día que nos quedamos los dos a solas mientras ella hablaba de Raúl Yo me lancé y le comí la boca El pibón nos desnudamos y no vea vaya saco Yo le diré que usted irá, que lo vi a decir en política Y es que tú tienes abajo la merena, Pablo Iglesias Y se me han quitado las ganas Y me dijo, ay, la puta, tú tienes al pequeño, Nicolai, no te he dicho nada He pisado continente por lo corte y por lo suyo He pisado tantos hijos que no te lo permitió He pisado rindo el agua, Argentina y el canabá Y es que a mí me puso tres, un viaje de Morián ¡Gracias! 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 Gracias.